Por primera vez el círculo de escritores, lectores y artistas visuales de San Javier hicieron la entrega del premio a la mejor vecina de la comuna iniciativa que busca reconocer a personas anónimas pero que son importantes actores para un mejor San Javier Me sorprendí, realmente me sorprendí porque fue un día X que me llamaron por teléfono y me dijeron sabe que usted se acaba de ganar un premio entonces dije yo, ¿cuál es la razón? ¿por qué me gané ese premio? Me dijo porque alguna vecina, que a usted la aprecia mucho y me contaron la historia de este grupo maravilloso de lectores, de pintores, que pertenece a San Javier Soy de la comunidad Santa Cecilia y en el fondo yo represento a muchas mujeres como dice la Danielita, soy una de las primeras pero represento hoy día como el día 8 de marzo es como el día de destacar de las mujeres pero hay muchas más mujeres valiosas como ella Se trató de un concurso organizado por el Círculo de Escritores lectores y artistas visuales en el que se invitó a la comunidad a postular a una mujer que destacara por su historia de vida Principalmente porque Juanita es una mujer admirable una mujer de esfuerzo, de sacrificio y ha salido adelante gracias a su perseverancia y una mujer muy humilde y como lo mencioné, admirable y este reconocimiento tenía que ser sí o sí para Juanita Una de las características de este concurso es que los nombres que se postularon fueron presentados por otras personas que han visto con admiración la trayectoria de estas mujeres Consideramos que Juanita reunía todas las características precisamente porque ella es una persona que tiene una luz propia que no está escandilando a otros Tampoco pretende ya brillar ya frente a otros simplemente ella es Entonces por lo tanto consideramos que hay que también premiar a esas personas anónimas para algunos pero brillantes también para otros Iniciativa que en esta primera versión destacó el trabajo Noblece y Empuje de una mujer rural que ha sabido salir por sus medios adelante en la vida Es primer año que hacemos este reconocimiento Nos surgió la idea considerando que hay mucha gente que es un tesoro vivo muy valiosa en los sectores de San Javier En esta oportunidad lo hacemos por el Día Internacional de la Mujer pero nosotros creemos que en San Javier debería haber un reconocimiento permanente para distintos tipos de actores sociales Reconocer en vida a quienes han puesto su talento no solo al servicio de sí mismos sino que también de los demás es un gesto que busca destacar a los que construyen a diario a San Javier Mira, en este país estamos acostumbrados a rendir homenaje y reconocimiento a gente cuando se ha ido eso no tiene ni un sentido no sirve casi de nada y nosotros queremos instaurar esta tradición de destacar anualmente ojalá dos o tres veces al año a distintas personas comunes y corrientes pero que se destacan por sus valores humanos y solidarios Primera versión de este concurso que espera proyectarse en el tiempo en un homenaje a hombres y mujeres que dejan su huella en las tierras sanjavierinas están registrados en las tierras y lesiones en las tierras las tierras las tierras